Hola mis tesoros, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un videíto diferente, algo como que divertido según yo, y es que a raíz de las historias que ustedes me mandan, me está gustando mucho compartirlas por aquí y platicarles de mi experiencia, y si alguna pues la he pasado, pues compartirla con ustedes. Y me vino a la mente este correo que me mandó una tesorita, me lo mandó hace tiempo, pero yo le pedí permiso obviamente para hacer este video, y si podía obviamente compartírselos. Así es que en este correo que ya les voy a leer, ella me está pidiendo un consejo para su primer beso. O sea, ella está en una edad que, no sé, la que tiene que dar su primer beso, y se me pareció súper súper divertido. Yo les respondí, obviamente le expliqué lo que pensaba, le conté un poco también de mi historia, y pues como quería hacer este video, le pedí permiso si podía compartir su historia, y ella estuvo de acuerdo. Así es que aquí les voy a compartir la historia, no se la pierdan. Sin más que hablar, hoy vamos a hablar de el primer beso. ¿Cómo da tu primer beso? Bueno, por un lado de la pantalla, a ustedes les va a salir lo que es el correo que ella me estuvo mandando. No les va a salir foto, obviamente, porque no es que ella quiere compartir su historia así con nombre y apellidos. Como simplemente tiene nombre o no tiene apellido, siento que no afecta nada, obviamente le pedí su permiso. Así es que sin más rodeos, vamos a leer esta historia que se me hace súper interesante y a la vez divertida. Las dos nos reímos muchísimo el día que me lo mandó con mi respuesta y todo, así es que quiero compartírselos por aquí también. Dice, mi nombre es Rocío, tengo 15 años, vivo en México, pero soy venezolana, y me gustan mucho tus videos, vlogs y de maquillaje. Te sigo hace tres años y siento mucha confianza al ver tus videos, por eso te quiero preguntar una cosa que me da mucha vergüenza. Espero que me puedas responder. Hasta ahí, ella me está haciendo como que la petición. El problema es que nunca he tenido un novio y ahora descubrí que el chico que siempre me ha gustado quiere salir conmigo. Estoy muy feliz y asustada ya que nunca he besado a nadie. Y no sé cómo hacerlo, me da mucha pena preguntar si me puedes ayudar con un consejo para dar mi primer beso. Por favor, contesta. Este correo es muy importante para mí y solo contigo me atreví a compartirlo. Wow, de verdad, me siento súper especial. De verdad, muchísimas gracias a Rosy. Y en fin, quedo en la espera de tu respuesta. Te quiero mucho, Maipú. Y también a Michael y al señor privado. Dios los bendiga, Rocío. Ella también me sigue en el canal del blog, así es que muchísimas gracias, Rocío. Ella sabe qué Rocío es. Yo sé que hay mucha Rocío, pero ella sabe quién es. Así que muchísimas gracias por la confianza y por permitirme también compartir la historia y así. Porque en estas historias también salen anécdotas de las mías. Entonces, es como un dos en uno. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señores, entramos en lo que nos interesa. El primer beso. Qué cosa tan interesante. Bueno, mis tesoros, creo que voy a empezar la historia contándoles mi experiencia. Porque siento que no hay como que una explicación como dar al primer beso. O sea, no es que te puedo decir, mira, das tu primer beso así, así. Y tienes que hacer... Siento que no, es muy raro. Entonces, lo hablamos con ella. Al final quedamos en un acuerdo. Ella se rió muchísimo con lo que le dije. Y pues entendió perfectamente que simplemente hay que... No sé, hay que darlo y ya. Entonces, les voy a contar cómo fue mi experiencia. Mi primer noviecito, así como que relación que yo tuve, fue a los 14 años. Por ende, mi primer beso fue a los 14 años. Fue un besito que no es súper beso, sino que en Cuba lo llamamos beso de piquito. Es... Aquí me traje un muñequito para la demostración. Y fue algo como que... Así. Fue el primer beso. Pero yo también le entiendo perfectamente a ella porque yo también me sentía súper extraña. Ya que yo nunca le había dado un beso a nadie. Y una de las cosas que yo hacía... Eso es para reírse, señores. Y please, espero que haya alguien que también lo ha hecho. Y es que utilizaba... No sé, como que probaba antes. Yo no tenía novio ni nada, pero ya iba probando para el momento que yo fuera a dar mi primer beso. Entonces yo hacía la prueba que si con una botella... Ojo, con la parte lisa de la botella, no con la boca de la botella, ¿no? Que si iba probando, iba besando yo la botella o a veces un muñeco y así, hacía muchas pruebas. No sé, en mi tiempo yo era así. Yo pensaba que esas eran las pruebas que tenía que hacer. Y para estar preparada entonces para la hora de dar mi primer beso. Una vez mi mamá me vio... Una vez mi mamá me vio en la escena de la botella, señores. Yo probando a dar el besito con la botella. O sea, aquí tengo una botella para que no se vayan a imaginar cosas malas. No es que estaba dando el beso así, sino que en esta parte de aquí lisa, yo estaba como que probando el besito. Y llega mi mamá, señores. Me cogió. En plena acción tuve que salir corriendo porque de lo contrario la botella se me iba a quedar en la cabeza. Mi mamá gritándome por todos lados. ¿Y esa qué cosa es? ¿Y esa qué cosa es? Y me decía un montón de cosas. Entonces era una de las cosas que yo hacía antes de dar mi primer beso. Probar así, con muñecos, con juguetes. No me digan que soy la única. Yo sé que muchas personas ya van pensando eso y no sé, como que se van imaginando. O algunas tienen dudas como aquí nuestra amiguita Rocío. Entonces pienso que no soy la única. Please. Pero bueno, para no hacer la historia tan larga, llega el momento. Estaba yo con este muchacho. Como les digo, no sé si les dije, pero era dos años menor que yo él. Yo tenía 14 y él tenía 12. Entonces como que los dos éramos niños prácticamente. No entendíamos muy bien de nada de eso, pero sabíamos que cuando eres novio está el besito. Entonces también estaba como la cosita de que nos teníamos que dar nuestro primer besito. Y señores, fue una cosa horrorosa. Mucha prueba, mucha botella, mucho muñequito. Y fue como que horrorosa porque les digo, fue así. Y casi, casi cuando íbamos a hacer así, ni llegamos los dos. Entonces como que el besito se quedó en el aire. Era una locura. Y con la misma, apenas hicimos así, yo me fui corriendo para mi casa y él se fue para la suya. O sea, que ni nos miramos. Ese fue como que el primer roce. No se puede llamar ni siquiera besito porque ni llegamos. Prácticamente estábamos a punto de hacer así. Y ya. Fue como que en el aire. Y los dos nos fuimos para nuestra casa. Porque de verdad que yo, que sepa, estaba bien nerviosa. Bien, no sé, bien nerviosa en ese momento. Es la palabra correcta. No sabía qué hacer. Era todo escondido de mi mamá porque mi mamá no sabía que yo tenía novio. Y si le decía que tenía novio, después que me vio probando con una botella, me iba a decir, el mundo y más. Por lo tanto, mi mamá tampoco sabía nada. Así que yo estaba súper, súper nerviosa en ese entonces. Pero esa fue mi experiencia de el primer besito, que no fue besito según yo. Pero bueno, es lo que tengo yo en la mente como el primer beso. Ahora sí entramos al besito más serio. Qué raro. El beso más serio fue siempre con el mismo muchacho porque después de esa historia del besito en el aire, pasamos como dos meses así siempre de tú eres mi novio, yo soy tu novia. Así era como se usaba en Cuba, ¿no? Como se llamaba ese tipo de relación. Mi novio, mi novia. Somos novios, pero solo de palabra, ¿no? Entonces ya te dabas el primer besito y después el besito ya no se veía más nunca. Por lo menos así era como yo me cuento, ¿no? No se veía más nunca. Y ya, era un besito y ya tú eras novio de por vida. Entonces pasaron como dos meses. Pero como el besito de nosotros había quedado inconcluso, llegamos de nuevo a la conclusión porque era todo estudiado. Era todo estudiado que él me decía, mira, llegó el momento de darnos otro besito. Todo era besito, no el beso. Éramos niños. Llegó el momento de darnos el otro besito. Entonces todo era preparado. Mira, vamos a vernos mañana detrás de no sé qué cosa. Y ahí para que nadie nos vea. Y yo sí, toda feliz y contenta, haciéndome la expectativa. Había practicado y había dado el primero en el aire, pero la había dado. Entonces ya no tenía como que tanto miedo. Y llega el momento y cómo fue el segundo besito. Muñequito, nos sirve siempre de ayuda. Y fue algo como... Ay, lo voy a manchar del labial. Así. Dos segundos, pero sí, lo todo así. Y nos quitamos y ese fue el segundo beso. Beso normal. El primero, como quien dice, porque el primero se quedó en el aire. Entonces fue así. Como que tú no sabes cuándo, cómo dar tu primer beso. Yo siento que es algo que te viene natural. Obviamente yo era una niña, tenía 14 años. Ya después, como a los 15, 16 años, me empaté con una persona y era más grandecita. Ya sabía lo que era como tal el besito. Y pues ya la cosa es diferente. Entonces ya después de que les conté mi historia, que es toda loca, porque eso fue mi historia de primer beso. Le quiero responder a esas personitas que tal vez como Rocío tienen la duda de primer beso. Y lo único que les puedo decir es lo mismo que le dije a esta muchacha. Que no hay una explicación ajena. O sea, una persona ajena no te puede decir, mira, el primer beso se da así o se da así. Tú tienes que hacer esto, el otro tiene que hacer esto. No. Siento que es algo que se da normal. Que se da como que... Normal. Tienes que ir aprendiendo poco a poco con el tiempo. Es súper extraño hablar de estas cosas. Pero sí, es como que algo que tú vas aprendiendo con el tiempo, con la pareja con la que tú estás. Como ven, la primera vez a mí fue como que en el aire. Después estuvimos dos minutos así. Y ya después vino como que con otras personas. Porque ya ese noviecito ya se acabó ese periodo. Con la persona que sí de verdad se volvió mi novio formal. Que mi mamá conoció. Empezamos también. Tuvimos nuestro primer besito. Y después nuestros primeros besos. Que uno sabe, el otro no sabe. Y poco a poco entonces vas aprendiendo. Pero no hay una explicación lógica para cómo dar el primer beso. Pero igual les quería compartir esta historia porque siento que se me hace divertida. Porque sé que hay muchas chicas que por ahí tienen la duda tal vez. Y no, no. No hay una... O sea, no hay una explicación. Puedes preguntarle sí a tu mamá. Que siento que tu mamá va a saber como que explicarte más abiertamente. Tal vez yo aquí me cohibo de decirte porque si de verdad tú lo que quieres es que yo te diga cómo dar tu primer besito. Obviamente que se puede decir. Pero una explicación como tal, como la que tú llevas, es más bonito que de la de tu mamá o tu hermana mayor. Si tienes la confianza en ella. Entonces una explicación como para estas cosas. Alguien de tu familia. Especialmente tu mamá o tu hermana mayor. Yo, esas dos personas son las que más confianza tengo para hablar de estas cosas. Entonces te recomiendo y les recomiendo si ustedes están pasando por algo así, que le pregunten a su mamita. Y ella sabrá si explicarles la diferencia entre el besito y el besote y el primer beso y todo lo que le sigue. Porque en internet como que la información es muy varía. Es demasiado varía y como que nadie te va a decir exactamente. El primer paso es este, el segundo es este, el tercero es este. Porque, no sé, a mí se me hace gracioso el tema. Les digo la verdad, sinceramente, se me hace gracioso. Así es que es todo lo que les puedo decir de cómo dar el primer besito. Más que contarles mi historia, no les puedo decir nada más. Bueno, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video que fue algo corto. Porque quería simplemente compartirles algo diferente. No sé, este año quiero divertirme un poco. Compartirles diferentes historias. De ustedes mismos que siempre me escriben. Siempre desde que les dejo mi mail. Me escriben siempre tanto por mi canal de blogs. A través del email. O por Instagram. Entonces, siempre leo sus historias. Siempre les respondo cuando son temas. Así que yo sé que son importantes para la persona. Al momento les respondo. Nos ponemos a platicar. Y les doy sus respuestas en el momento. Solo que nunca había pensado en compartirlos por aquí. Así que muchísimas gracias, Rocío. Nuevamente por darme la autorización. Y como les dije en el video, no sé qué video anterior. Pueden dejarme sus historias o las dudas que tengan a través de el email. Que les dejo nuevamente aquí en pantalla. Para que me manden sus historias. Y si quieren que yo de sus historias les cuente también la mía. Y le dé una respuesta y una reflexión a la suya. Pues me la mandan por ahí. Y pues yo les estaré haciendo un video. Y respondiéndole también, obviamente, en privado. Yo espero que les haya gustado el vlog. El vlog. Vlog. Ya me he puesto mal con los vlogs. Yo espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse a este canal. Para no perderse las otras historias. De compartir este video con aquella amiguita, primita, sobrinita. Que quiera o que tenga la duda de su primer besito. Por si ha pasado por una situación como la mía y le interesa. Pues lo pueda ver. Y de regalarme una manita arriba. Ya se los dije. No se olviden que los quiero muchísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao de mi amigo y el besito. Chao. 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 Chao.